De las casi 80.000 hectáreas de viñedos que hay en Extremadura, unas 74.000 se encuentran en la provincia de Badajoz, repartidas en seis comarcas vitivinícolas que hoy se integran en la denominación de origen Rivera del Guadiana. Badajoz es tierra de vinos. No en mano existen numerosas bodegas que, además de producir excelentes caldos, reconocidos y premiados a nivel internacional, han sabido adaptarse al sector turístico abriendo sus puertas al visitante. En muchos casos las bodegas ofrecen al visitante la posibilidad de realizar rutas guiadas por sus instalaciones. Es sorprendente ver los tesoros que estos imponentes edificios albergan, como exposiciones de pinturas, museos de arte sacro, colección de decantadores y todo con la combinación sentimental de arte y vino. Pero si las bodegas tienen un emplazamiento idóneo para respirar lasignment de azúcar, primeras esencias del vino naciente, pensaremos en las salas de crianza, sin duda el lugar de culto del edificio, donde el visitante encuentra la paz que le otorga premeditadamente el silencio, donde se oye el latir del vino que comienza a nacer con fuerza. Es aquí donde degustar los fabulosos caldos elaborados en la provincia de Badajoz supone una experiencia irrepetible para los paladares más duchos, para gustos versados, sí, pero igualmente para los menos entendidos, abriéndoles la puerta a toda una serie de nuevas experiencias olfativas y gustativas. No solo los interiores de estos impresionantes edificios esconden tesoros por descubrir, también los exteriores, con estatuas que se contonean al ritmo del agua, inquebrantables ante el paso del tiempo. Pequeñas cascadas y saltos de agua que se mezclan entre extensas superficies de vegetación. Sin lugar a dudas, el lugar ideal para la celebración de eventos sociales. Hoy día, las bodegas se reparten por todo el territorio pacense. Más numerosas en tierra de barros cuentan con instalaciones modernas, donde no solo se producen vinos jóvenes, crianza o reservas de éxito internacional. El cava ha adquirido especial importancia en los últimos años. No en vano, los espumosos compiten firmemente con caldos más arraigados. La calidad del género, propiciada por las afortunadas condiciones climatológicas de la provincia o el especial cuidado de la vid, han hecho que Badajoz se sitúe a la cabeza en la producción de vinos y cabas. La calidad del género, propiciada por las afortunadas condiciones climáticas de la